Me llamo Oma Kidó, nací en Francia, en Dijon, y en el 2002 incorporé a EICFO y ahora soy jefe de grupo y llevo un equipo que se llama Plasma Mano Optics. Estoy muy interesado en romper las fronteras entre los distintos campos de la ciencia, que al final son barreras artificiales y me interesa mucho poder combinar la ciencia de distintos campos. En el caso de la investigación fundamental, también es muy importante que la comisión vaya ayudando estos proyectos, porque en este caso lo que estamos haciendo es empujando los límites del conocimiento, de alguna manera escribiendo las páginas de los libros que aún no están escritas. El proyecto más reciente que nos ha dado la IOC es un Consolidated Grant y en este proyecto lo que proponemos es desarrollar una nueva plataforma experimental para acceder a regímenes de la física que son muy difíciles de acceder actualmente. En particular la idea es estudiar las leyes de la mecánica cuántica para objetos que son grandes. Está muy conocido lo que ocurre con sistemas muy pequeños como átomos, iones, fotones y cómo se prestan a las leyes de la mecánica cuántica. Sabemos también que nosotros, como objetos macroscópicos, no nos prestamos a las leyes de la mecánica cuántica, no somos objetos cuánticos. Pero no se sabe, no se conoce lo que ocurre cuando se va de una escala muy pequeña del átomo hacia un objeto que crece en complejidad y en tamaño. Entonces este proyecto proporcionará una plataforma para estudiar cómo cambian las leyes de la mecánica cuántica a esta escala que llamamos nosotros mesoscópica. El último Proof of Concept Grand, que se llama Smart Lens, es una tecnología que nos encontramos de camino en una previa Grand TRC, la Starting Grand, y donde desarrollamos una tecnología que permite transformar cualquier lente, como las lentes de tus gafas o la lente de esta cámara, en una lente reconfigurable. ¿Cuál focus podría cambiar de manera dinámica con solo, digamos, girar un botón? La primera ayuda, Proof of Concept, que se llama PELO, que era, digamos, aplicación de la nanotecnología y la fotónica para la depilación. Entonces fue muy bien, estamos ahora acabando, digamos, unas pruebas y esperamos que esta tecnología esté lista para entrar en el mercado. Estamos en ello, falta cada vez menos y esperamos que dentro de muy poco ya será una tecnología de esperanza.